Y vemos, vemos los recados, vemos el emblema nacional, vemos la bandera del festival y se lo dejo a usted, José Luis Moreno. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer la presentación entonces de los paisanos de la bandera, a ver si por favor el director de la cámara puede tomar el ingreso de la gente que viene encabezando el ingreso de las tropillas entabladas. Allí está Don Pedro Salla, el hombre del festival, paseando la enseña patria allí, encabezando el desfile por la orilla del ruedo. Don Pedro Salla siguiéndolo con la bandera bonaerense, Juan Prado con su lomillo chapeado que llega desde la acera, provincia de Buenos Aires. Bienvenidos paisanos, estos son los ganadores del concurso de recado de la fiesta de las tropillas entabladas. Allí lo tenemos en el hermoso vallo, a Juan Prado, paseando la bandera de la provincia de Buenos Aires, de nuestra provincia de Buenos Aires. Bienvenidas a las Amazonas también, a Marta Bulacio y María Laura Aguirre, que allí vienen escoltando al hombre de la bandera de la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos a José Carbone también, ganador en la categoría bastos con pasadores largos. Allí lo está tomando la cámara a todos los participantes, a las Amazonas, reitero, Marta Bulacio y María Laura Aguirre. Bienvenida a la dama argentina también, presentándose con esas hermosas, con esas hermosas aperos de plata y suela. Héctor Pilar, Rodi Gastini también, con su lomillo de soga y bastos con soga. Allí lo tenemos a Don José Carbone con ese hermoso recado de bastos y pasadores largos también lo está tomando la cámara. Bueno, llegan desde el General Lacera, en donde le mandamos un saludo al Intendente Sr. Caló, donde se realizó la fiesta de las tropillas entabladas en noviembre, hace muy poquito tiempo. Y estos fueron los hombres, ganadores, ganadores de los concursos de recado. ¿Anduviste por Jesús María en este caso? Sí, sí, gracias a ustedes por venir. No estuvimos invitados, se hizo la fiesta acá de las tropillas en la pintada. Y fueron todas las tropillas que ganaron y los recados que ganaron. Estaban invitados a Jesús María. Y bueno, yo fui representando a Las Heras y, como se ha hecho, la fiesta acá y la provincia de Buenos Aires. No decías que ya habías estado otras veces en Jesús María, pero esta fue una invitación especial. Sí, no, esto fue muy bueno, aparte entré al campo esta vez y la verdad que es una fiesta muy importante, muy grande, muy linda, muy linda fiesta. Bueno, contanos una vez allá qué fue lo que hiciste, cómo fue, estuviste casi toda la semana. Sí, estuvimos toda la semana, bueno, en un principio íbamos a entrar de escolta de chaqueño, pero ese día se vieron 150 milímetros que no se pudo entrar al campo. Habrán visto que cantó el chaqueño, el guaraní esa noche y otro show, pero no hubo nada en el campo. El día que faltó, que no entré fue, siempre entramos todos los días con las tropillas, porque éramos los que abríamos el festival y nos acompañaron las tropillas. Gracias.